Una madre que se perdona cada día la vida, esa es probablemente la frase más dura de una Ana Obregón que en su visita a Bertín Osborne se ha vuelto a ganar el corazón del público. La actriz ha dado toda una lección de amor, de amor hacia su hijo Alex, al que tristemente la vida le arrebató y la reacción ha sido en masa, todos son piropos hacia la bióloga más famosa de la televisión. Ahora bien, son muchos los que han comparado esta estampa con la de Rocío Hito, haciendo que los piropos también hayan derivado en críticas hacia una Rocío Carrasco que parece lanzar el mensaje opuesto al de Ana Obregón hacia su familia. Los tuits como Rocío Hito estarás avergonzadita viendo a Ana Obregón se repiten sin parar. Los hay incluso más duros y es que son muchos los que comparan ambas situaciones, la de una madre muerta en vida por la marcha de su hijo y la de una Rocío Carrasco que no mueve un solo dedo para estar junto a ellos. ¡Gracias!